El ingeniero Raúl Asparren, miembro de Activos por la Luz, indicó que en las últimas semanas se han incrementado el número de cortes en Barquisimeto y Cabudare ante la ausencia de una versión oficial que informe sobre lo que ocurre con el Sistema Eléctrico Nacional a tres años del apagón que dejó a oscuras al país. Los últimos meses del año pasado habían mejorado mucho y se habían distanciado mucho los racionamientos, pero en las últimas tres semanas ha habido un incremento bastante importante en cuanto al número de cortes. Empiezan a hacerse más largos. Tenemos que seguir, como te dije antes, especulando sobre qué es lo que está pasando porque no hay ninguna información oficial. Ante esta situación pidió que se establezca un cronograma de racionamiento para que la colectividad pueda tomar sus previsiones. Yo sé que el problema no se puede resolver de un día para otro, pero hace unos diez años, cuando empezó la crisis eléctrica, la empresa establecía unos cronogramas. Eso no es lo ideal, pero por lo menos te da cierta tranquilidad y entonces nosotros pudiéramos programarnos. Mira, mañana a tal hora nos van a quitar la luz. Uno puede prepararse. Es un paliativo y eso fue una de las cosas que nosotros le pedimos a ellos que hicieran, que volviéramos a ese cronograma de cortes. Pero no sé por qué dicen que ahora no se puede hacer. Que por favor establezcan programas de mantenimiento, que se hagan las revisiones de las líneas para reducir el número de apagones, que producto de fallas. Eso sí está en las manos de ellos hacerlo y se pudieran, con un poquito de cuidado y con un programa de mantenimiento, se pueden reducir esas fallas. Señaló que aunque ha habido una mejora, si se compara la situación actual con la que vivieron los venezolanos en 2020, cuando los cortes serán a diario y más extensos, esto no se atribuye a que se hayan tomado correctivos en el manejo del sistema eléctrico nacional, sino que ha disminuido la demanda eléctrica.